Tiago, habéis hecho historia, porque 4-0 al Real Madrid, increíble hoy. Bueno, era muy importante ganar hoy, queremos seguir en esta dinámica, seguir cerca de Madrid-Barcelona, tres puntos muy importantes, una tarde muy bonita, muy contentos de poder regalar esta victoria a nuestra afición. Habéis arrollado literalmente al Real Madrid hoy. Es verdad, hemos estado desde el inicio del partido encima de ellos, no les hemos dado opción, muy felices. Hoy todo nos salió bien y de verdad que estamos muy contentos. Oye, ¿cómo ha sido el gol? Sobre todo el tuyo, porque disparos secos se la comen un poco Casillas quizá. Bueno, he tenido la oportunidad, el balón Mandzukic me vio, me la dejó, tiré con toda mi fuerza. Y la verdad que muy contento por la pilota haber entrado, nada más. Y merece la pena, porque como dice un amigo mío, vaya fiesta hoy. Sí, es verdad, una tarde muy bonita. Seguramente que los aficionados no se olvidarán tan cedo de esta gran victoria. Nosotros, seguir nuestro camino, domingo otro partido y intentar sumar tres puntos más. Lo importante. Gracias, Thiago. Bueno, voy a ver las palabras de Thiago, el capitán del Atlético de Madrid, o uno de los capitanes, mejor dicho, del Atlético de Madrid. Es la cara de la victoria.